Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy voy a enseñarles unas cosas de, bueno, unos consejos más que nada y bueno, algo que sí o sí tienen que intentar hacer es primero lo que sería cómo hacerlos más rápido estos icon swaps y lo segundo, combinaciones de tokens, qué es lo que puede tocar en algunos tokens de economía como el 89 que ahorita veremos de eso y bueno, empezamos con eso, ¿no? ¿Cómo hacer más rápido los tokens? Hay un token que si vamos acá en hitos, o bueno, un objetivo que los pueda hacer 3 en 1, que es este de acá es depende de lo que tú tengas, tú mira primero en tu equipo, jugadores, por ejemplo, creo que a la mayoría le pueden tocar a argentinos de la libertadores que eso ahí, si tiene desde 65, 66 hasta 74, es un jugador prata, da igual que sea prata especial o no acá lo que nos están pidiendo en prateados es jugadores prata, no pasa nada así especial o no especial y bueno, puede ver eso porque creo que en la mayoría tenemos eso ahí o si hay que salir un montón de brazucas, pues no sería la razón a los brasileños pero bueno, básicamente lo que tienen que hacer es buscar jugadores de primera adquisición que son primera adquisición, básicamente son jugadores que te han tocado en un sobre en cualquier sobre, o que tú tengas un objetivo y todo eso lo puede hacer con brasileños, que sean de plata o argentinos que sean de plata y si ya eres chetado, si tienes este de la R Ibaix, este de plata y que sean, que te han tocado en sobre, ¿no? así rápidamente el del consejo acá, yo lo que les recomiendo es si es que ustedes le meten un gol, metanle las 5 pausas al chaco ahí metanle las 5 pausas, 3 perdón, 5 pausas, yo pienso que en la vida real metan ahí las 3 pausas, chacos y si tienes suerte, ahí se irá, ¿no? porque espero que todo el mundo esté haciendo el gol de oro que le puse en Twitter eso ahí es un consejo y el otro es algo que sí o sí, tenlo en cuenta, ¿no? para que haga los tokens de Squad Battle, de Pratas lo más seguro que tengas argentinos de Libertadores o Sudamericana y que sean primera adquisición, ¿no? así que bueno, un consejo de papitas el segundo, tengo acá 3 cosas de lo que sería esto de los tokens el primero es la combinación de Disfrute el otro es la que puedes jugar y el otro es el Pro Player el Pro Player creo que es el primero que va a decir de que todo el mundo se ha dado cuenta vamos a hablar rápidamente de lo que serían estas cartas por supuesto chicos, suscríbanse a este canal si es que son nuevos dejar su like que igual, la review de cartas como Ferdinand como del Piero y de Saeli si están eso ahí, ¿no? la siguen en el canal ah, y también Wayguni también he subido a Runi no lo he hecho bastante pero a Runi lo tiene en el canal seguramente dejaré la tarjetita de Wayguni para que la puedan ver y bueno, chicos vamos empezando, ¿no? rápidamente a donde un desdai a estos Icon Swats 20 jugadores 81, 82, 83 los 3 juntos piden 10 tokens que la verdad lo veo bastante interesante con un Ferdinand hablando de eso y que Casillas si es fan del Madrid pues elígelo por supuesto son 6 tokens te quedan 12 pues podrías elegir todos estos, ¿no? o podrías elegir Casillas este de acá el icono medio básico o sería 14 y bueno puedes elegir 82 por ejemplo, ¿no? Ferdinand que igual es una carta que sí la recomiendo si es que no quieres jugártela con este y por supuesto lo sobres el icono básico medio que igual a mí se lo cruza así que me dan muy malas expectativas Odemars que va a salir mañana los iconos primes no sé si han visto Chacos pero van a volver los iconos primes que ya lo había dicho hace dos días si no me equivoco igual no lo recomiendo a este Odemars pero intentaré traer su review por supuesto una carta que es muy rápido y pucha la vida real era buenísimo los que son holandeses se acuerdan de eso el icono medio que igual me gusta son 10 toques estaría interesante ¿no? con el icono básico medio ahí si te la quieres jugar ahorita hablaremos de eso también les diría que una carta que es buenísimo ¿no? pero 11 toques me parece que es bastante y prefiero asegurarme con un Ferdinand de ir por los sobres o el icono básico medio te refiero que es una maravilla es buenísimo tiene la red en el canal este sobres acá de Chacos le voy a decir en este sobres pueden salir 62 iconos y no puede salir Vieira no puede salir del Causa Ferdinand que lo acabamos de ver que igual son iconos muy interesantes y una pena ¿no? que no salgan decirles que en este como son 62 en total hay 13 que son muy F's muy muy F's que sería Vareci Nesta Van Dister Roy Cheater Mure Mure o Mure Karmur que sería Hierro Lineker Rush Loud Cross Scots y Geeks pero no he contado unos que yo no le pongo F como Puyol por ejemplo que igual yo no me quejaría si me sale Puyol pero mucha gente verá que es muy malo Hagi Steven Llega Riquelme Hugo Sánchez que es el el mexicano vía México Canavaro también Román este Riquelme que más o menos son 20 que podría ser a mucha gente le podría ser muy malo ¿no? y pues se falta más ¿no? que está por ahí por ejemplo este Xavi que no creo que a alguien le guste Xavi o que no sea el Barça también está por ahí Pirlo ¿no? que igual tiene 5 skills sí pero lo más seguro es que todo el mundo lo prefiera comprar es cierto que sí por supuesto hay como 15 jugadores que sí son meta que son Pelé Maradona Zidane Cruyff todo por ahí pero bueno es básicamente un 50-50 en verdad hay que son muy buenos hay que son buenos hay que son más o menos F que sería el caso de Xavi Pirlo van der Sar de ahí unos que son muy malos como parece ¿no? igual es un 50-50 sobre y ya hay 20 si te quiero jugar ahorita veremos eso el icono va así conmigo que este de acá igual se ve interesante pero no creo que en uno te salga Pelé y en otro te salga Nanzario ¿no? complicadísimo imagínate te sale Nanzario Baby ese Zambrota de acá que es una carta que ya desde que sale el FIFA dura casi todo todo el FIFA a menos que sea su carta de Zambrota en SBC pero Zambrota en verdad es una carta que sí o sí te va a obrar hasta los TOTS tranquilamente les entrega de volante lo que sea el icono medio Prime que es una carta o bueno es un ZOB que sí puede rendirte pero imagínate te sale un Prime y te sale el vivo Baresi de buena media nomás es una carta que es un token que no recomiendo del todo en verdad pero lo tienes ahí el icono básico medio Prime que para nada lo recomiendo chacos son solo dos dos en un pick así que no lo recomiendo y bueno Winnie Goodney que es hermoso tiene su revión en el canal chacos en verdad voy a tener cuatro la acabo de inventar abrida en verdad si es que la de disfrutar del juego y creo que la mayoría se va a hacer igual decime en los comentarios si se lo van a hacer esto de acá yo quería disfrutar el juego para mí y espero me entiendan es básicamente hacer estos tres esos tres de acá y hacerte a Freddard o el icono medio básico ¿por qué? porque chacos si nos vamos a dar cuenta con esos tres vamos a imaginarnos no imagínense que sale un Mbappé o tú ahorita mismo te vas a ir a Vinicius chacos con esos tres sobres Mbappé te va a salir gratis o mejor dicho te va a salir no sé cuánto es que en ese 83 en Fibas Paseo lo puedes ver o bueno en el anterior y es muy bueno ese sobres o sea mínimo salen cinco caminantes mínimo y más en un evento ¿no? un evento como el que puede salir el viernes el 82 camina casi seguro esa casi es el que menos camina tengo que decirlo igual si tienen una elección entre elegir el 83 o estos dos yo recomiendo estar acá porque son más jugadores básicamente ¿no? yo recomiendo hacer estos dos que es el disfrutar el juego y hacer el condo medio básico si te la quieres jugar o Fernand que es algo seguro ¿no? ya el block player que te comías o el más seguro es por supuesto para mí este no este no que estoy hablando ¿dónde está? el Sanbrota que pide mi Sanbrota que pide 14 tokens porque ese Sanbrota va a durar hasta todo el FIFA aunque no lo crean descentral y atrás de lo que ustedes quieran chacos y hacerme este de acá es lo que yo recomiendo en verdad o sea es un muy seguro ese es el pro player ese Sanbrota es muy meta y lo más seguro es que va a durar y lo vamos a ver bastante en el FIFA y bueno el de jugársela que es el que justo hemos hablado hace un rato que para mí son 50-50 en verdad que es este acá que está bastante interesante este Soge medio lo triste es que no se le viera no sería chévere que salga 89 más y Viera que es una carta meta habrá alguno por ahí que me estaría olvidando no se me ocurra ahora pero bueno si me lo comenté igual si es que hay alguno por ahí es un Soge que lo más seguro es que salga o te sale un cruce o te puede ser un cantonal por ejemplo es ahí está yo lo recomiendo si tiene lo que hacer y por supuesto el 81-82 o el 83 como tú quieras pero yo te recomiendo hacer mi mami siempre me dice 2 es mejor que 1 así que bueno ese dice que recomiendo no recomiendo eso en verdad porque no lo veo en verdad pero bueno si alguien se lo hace mucha suerte el icono medio prime hay un montón de F's o sea imagínense si en el 81 son 62 ¿cuántos habrían estos? acá puede ser que bueno está Nakata por ahí con el mismo Viera y hay más si no me equivoco que no están como si no me equivoco acá claro no está Petini siquiera en este será más o menos 80 iconos y pues es una posibilidad que salga algo bueno bastante complicada pero ya depende de ti depende de lo que quieras hacer y bueno ese básicamente no recuerdo cuál más iba a decir de Chacos pero bueno esas son las tres opciones que más recomiendo la más segura por supuesto si quieres un juego para todo el juego es Ambrota pero bueno decime los comentarios que piensan ustedes igual como digo las cartas están acá o los tokens lo van a dar el 10 de enero así que cualquier juego que elijas como el Piero como el Saili lo vas a recuperar al final o lo vas a disfrutar en su momento disfrutar el juego ahí elegida del Piero y disfrutarlo una semanita pero bueno depende también de lo que quieras hacer en este juego y básicamente era eso Chacos espero que les haya gustado este video se vienen los prines por acá que hay acá está eso acá que el 10 de enero van a dar los siguientes 9 tokens y bueno decime en los comentarios que piensan ustedes o que se van a hacer iba a decir una más pero no recuerdo la segura no recuerdo en verdad pero la segura básicamente es la propiedad sea un jugador ahí que va a rendirte toda la vida pero bueno decime en los comentarios que piensan ustedes se vienen los los prines Chacos se vendrá review de San Bruno supongo estos días y nada ojalá que venga y Stefano con eso sería bastante bonito y bueno decime en los comentarios lo que quieran espero les haya gustado este video y nada suscríbase si es que no necesitan que ya tiene la review de Ronnie y todas esas cartas no quiero quitar el largo video así que espero les haya gustado y bueno tiene la review de Ronnie del Piero espero subir la espera te falta el Ferdinand espero subir la de Overmars y San Brota y nada espero les haya gustado este video y seguramente una vez después cuídense Chacos nos vemos mañana con nuevo contenido no carga esto adiós